¡Hola amigos! Continuamos de encierro, así que bienvenidos un día más a nuestro canal de Cineduca en el que vamos a enseñaros hoy cómo se hace un timelapse. ¿Qué es un timelapse? Vale, pues son estos vídeos hechos con fotos en el que se ve el paso del tiempo. Vale, suena un poco más complicado de lo que es. En realidad, si os acordáis del vídeo que hicimos con el stop motion, que aquí podéis volver a verlo, era hacer fotos que luego pasaban seguidas y se animaban, creaban esa ilusión de movimiento para animar objetos y animados. Pues esto es, la técnica es parecida, es hacer muchas fotos a intervalos regulares y luego cuando pasa, pues se ve ese paso del tiempo. La diferencia entre stop motion es que es animar objetos y el timelapse es que vemos el paso del tiempo. Entonces, vamos a hacer eso con, como siempre, vamos a intentar hacerlo para que lo podamos hacer todos, ahora que estamos aquí un poco encerrados con los peques y todo el mundo estamos ahí sin saber qué hacer, pues vamos a hacerlo con nuestro móvil y con aplicaciones gratuitas. La aplicación que usamos nosotros es Labsheet, pero si vosotros conocéis alguna mejor, nos la ponéis en los comentarios y nosotros estaremos encantados de probarla y daros nuestra opinión. ¿Ok? Entonces, con el móvil vamos a hacer nuestra foto del paso del tiempo. Para hacer un timelapse, lo primero, lo más importante es que la cámara, en este caso nuestro móvil, tiene que estar bien, 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 bien quieto. Una vez que tenemos anclado nuestro móvil, es el momento de elegir nuestra toma. Colocamos nuestro trípode, como veis nosotros lo hacemos desde la ventana porque no podemos irnos a ningún lado ahora. Entonces, colocamos nuestro trípode, enfocamos donde queremos y abrimos nuestra aplicación, Timelapse. Una de las cosas que me gusta de esta aplicación y que tienen casi todas las aplicaciones que hacen timelapse es que te permite poner el tiempo en el de intervalo para hacer las fotos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo le digo al programa cada cuánto quiero que haga una foto. Los timelapse, para hacer timelapse de estos de atardeceres y cosas así, pues suele hacerse una foto cada 5 segundos. Entonces, yo programo una foto cada 5 segundos, le damos la máxima calidad, en mi caso, no voy a programar cuánto tiempo quiero que dure el timelapse, yo lo dejaré siempre deshabilitado para cortarlo cuando yo quiera, y entonces le damos al botón rojo y empieza a hacer fotos. Y dejamos la cámara ahí, a nuestra bola, la cámara podemos dejar todo el tiempo que queramos. Por ejemplo, el timelapse que os enseñé al principio son 8 segundos y estuvimos 20 minutos haciendo fotos. El segundo timelapse que se ve a atardecer, lo malo que tiene hacerlo con un móvil es que no puedes controlar la luz y enfoca solo, entonces veis estos saltos que hay de luz. Este segundo timelapse que dura 28 segundos, tardamos 1 hora y 10, o sea, estuvo la aplicación haciendo fotos por la ventana, 1 hora y 10, en un minuto hace 12 fotos, que sería un segundo de película, si hacemos una animación normal. También se puede hacer con la aplicación de Stop Motion que os enseñé en el anterior vídeo que hicimos. De hecho, hay muchos tipos de timelapse, aquí veis otro que hicimos con un montaje de fichas de Lego, y aquí no había un intervalo fijo de tiempo, yo según iba poniendo una ficha, hacía una foto, una foto, una foto, una foto. Y ese timelapse lo hice con la aplicación de Stop Motion. También hay otro tipo de timelapse que se lleva mucho también, y es hacernos una foto a nosotros mismos, o por ejemplo, yo se lo hice a mi hija mayor, el primer año de vida, cada día le hice una foto. Lógicamente no lo voy a poner, por protección de imagen del menor, y porque no lo tengo hecho, ya sabéis, lo de en casa del herrero. En caso es que yo durante el primer año hice una foto cada día, pues ahí el intervalo sería una foto cada 24 horas, durante un año. Y ya sabes cuál es nuestro eslogan, aprende, comprende y comunica. Aquí estaremos para seguir enseñándoos cosas que vosotros podéis emplear para contarnos a todos vuestra vida y vuestra visión del mundo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo amigos.